Bueno, muy bien. Como ustedes ya saben, cada lunes tenemos el espacio de ANSES donde Carolina Sol Rodríguez se hace un ratito de su tiempo. Hoy sí que un ratito de su tiempo porque hasta en la plaza estabas hasta hace un minuto. Así que, muy buenos días, Caro. ¿Cómo estás, Eli? Buenos días, buen lunes para todos, de verdad. Ahora vamos a contar un poquito qué estaba haciendo en la plaza. No estaba solo tomando fresco. Exacto, exacto. Trabajando. No es que estaba sentada descansando tomando mate, que no estaría mal, pero bueno, hay mucho trabajo por hacer y en estos días, sobre todo. Bueno, vamos a arrancar como hacemos siempre, respetando a jubilados y pensionados que obviamente son la prioridad y un tema importante. Suponemos que vamos todo normal, el bono se inscribieron, sigue la inscripción, se terminó la inscripción, ¿cómo vamos con eso? El refuerzo alimentario, Eli, sigue la inscripción. Hoy se está haciendo la pre-liquidación, ¿qué quiere decir? Todos aquellos que se inscribieron hasta el día viernes, bueno, hoy ya se está haciendo una liquidación de todos aquellos que salieron aprobados para poder pagarles a partir del 14 de noviembre, es decir, a partir del lunes que viene van a estar comenzando a cobrar de acuerdo a terminación de documento. Todavía no hay un cronograma, pero sabemos que va a arrancar el día lunes y va a cobrarse durante toda esa semana. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa entonces con quien se inscribe hoy? O mañana o pasado. ¿Se puede? Sí. Se va a poder seguir inscribiendo sin problemas, lo que sí no van a cobrar en el mes de noviembre. Quienes se inscriban a partir de hoy porque no hayan tenido alguna, no sé, la cuenta abierta o porque hayan venido muy tarde a averiguar o porque recién ahora vengan en estos días, van a poder inscribirse y si les corresponde van a poder cobrarlo, pero a partir del mes de diciembre van a cobrar las dos cuotas juntas. Ok. Se juntan los dos pagos en uno porque ya no llegamos para liquidar. Exacto. El corte fue al día viernes. Bien, con respecto a esto, recordanos de qué refuerzo estamos hablando. Porque, claro, por ahí se genera confusión. Este es el refuerzo alimentario que estuvimos inscribiendo hasta ahora el día viernes, que va a continuar, como decía recién, es solamente para aquellas personas que estén en una situación de extrema vulnerabilidad, es un refuerzo alimentario para poder llegar lamentablemente a comer y entonces solamente aquellos que no tenían ningún tipo de trabajo, ninguna asistencia ya del Estado por algún tipo de derecho previo, que no estén, por supuesto, trabajando en blanco, que no tengan movimientos bancarios. Bueno, ellos son los únicos que van a poder acceder a este bono. Sí, que obviamente la gente trabaja, porque así sea de manera informal, la gente trabaja porque tiene que alimentarse. Pero bueno, no están en el sistema, digamos. No los podemos encontrar a través de ANSES y no reciben ningún tipo de beneficio ni municipal, ni provincial, ni nacional. Ahora volvamos a nuestros jubilados y pensionados, que ellos tienen, lo que pasa es que ya es la tercera y última cuota, si se quiere, de su refuerzo en el recibo de sueldo. Recordemos que para aquellos que cobran la mínima, el refuerzo es de 7 mil pesos y a medida que va subiendo el tope mínimo de refuerzo, o sea, todos cobran 4 mil pesos de refuerzo. Bien. Y ya han cobrado en el mes de septiembre, en el mes de octubre, y este mes es el último mes que están cobrándolo. Comenzaron a cobrarlo justamente. Hoy es el día que comienza a cobrarse jubilados, así que van a estar cobrándolo ya durante este mes, el último refuerzo, aún sin ninguna novedad, que es algo que seguro que va a pasar, me vas a preguntar, Eli, ahora en diciembre. Bueno, no tenemos novedad, por supuesto, sí, garantizado el aumento, porque eso es por ley, pero no sabemos si este refuerzo va a continuar, si lo van a suspender hasta otro mes. Bueno, al momento lo que tenemos es que se está empezando a cobrar el último refuerzo por el momento que se había otorgado. Perfecto, y recordar que además del aumento tienen el aguinaldo. Por supuesto, diciembre, mes de aguinaldo, así que van a tener ahí el aguinaldo de nuestros jubilados y pensionados, como también los trabajadores, por supuesto, en relación de dependencia. Perfecto. Y el aumento, que eso es por ley, no tenemos el monto todavía, yo creo que tengo la esperanza que por ahí para el lunes que viene pueda traer algún adelanto de qué se está hablando, pero al momento todavía no tenemos. Esperemos y empecemos a cobrar noviembre con el bono respectivo. Ojalá, y además, bueno, lo importante de esto, que sigue su curso normal, tanto este refuerzo, ¿refuerzo se dice? Sí. ¿Refuerzo? Sí. Este refuerzo como, bueno, sus aumentos, obviamente, y sus haberes. Así que, bueno, es importante que sigan su curso normal, que no tengan ninguna alteración. Bueno, ¿qué estábamos haciendo o qué estabas haciendo en Plaza San Martín? Bueno, la verdad que en el día de hoy recibimos un programa, un interministerial, un programa de la provincia de Buenos Aires, que es la Subsecretaría de Asuntos Municipales, concretamente, quien coordina este programa, este operativo que se llama Acercar, y básicamente lo que se trata es de que diferentes organismos nacionales y provinciales confluyan en nuestra ciudad. Bueno, ahí está el flyer, vemos todos los organismos que están. Si bien nosotros muchos de esos organismos ya están en nuestra ciudad y los vecinos se trasladan, y bueno, la realidad de nuestro pueblo es que tal vez están cerquita uno del otro, lo que busca este organismo es que estén todos juntos para resolver diferentes trámites. en la Plaza San Martín, va a estar en el día de hoy hasta las 15 horas, el día de mañana, martes, y también el miércoles 9, así que son tres días de acá al miércoles, van a estar los organismos, y bueno, va a estar ANSES también, hay una camioneta que vino de Nación, de ANSES, que está colaborando con nosotros, bueno, está la gente de PAMI también, que se está sumando ahora en un rato, IPS, IOMA, que también están los trabajadores de IPS, IOMA, que usualmente también los atienden en las oficinas, pero bueno, pueden venir, es un punto más como para descomprimir las oficinas cuando se complican. Está llegando en el día de mañana, la tarjeta sube, importante para poder tramitarla. Esa es novedad, ¿verdad? Esa es una, acá no tenemos una boca de sube, se hace por internet, pero la realidad es que nosotros tenemos mucha gente que viaja a Pergamino y utiliza el colectivo, y la realidad es que por ahí necesitan la tarjeta porque es un beneficio, quienes no lo tengan, no tengan que escribirse, o piense en el año que viene, ir a estudiar a Buenos Aires, a La Plata, a algún lugar en donde requieran, la tarjeta sube, a los diferentes lugares del país que se utiliza, importante poder empezar a tramitarla para poder tener todos los beneficios que requiere, sobre todo para lo que tiene que ver con los estudiantes. Sí, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Acérquense, sepan de qué se trata, sobre todo los chicos jóvenes, si tienen pensado, como decía, estudiar, sobre todo también en la zona, no solo porque se vayan, porque volvemos a lo mismo, Pergamino, el colectivo que va a Pergamino utiliza sube, así que estén atentos para poder venir, pasen, no estamos para eso, así que van a estar los chicos de tarjeta sube para poder informarles. Después está Migraciones, que también es una oficina que a veces solamente atiende en capital, entonces se tienen que trasladar, personas extranjeras que viven en nuestro pueblo, o personas que, tenemos varios casos, Eli, de personas que por ahí han salido del país, a países limítrofes, y por algún motivo hay fronteras que tal vez no está todo el tiempo en Migraciones, si han ingresado y no figura ese ingreso al país, y después tienen dificultades para realizar trámites, y tienen que resolver esas cuestiones, bueno, acérquense, sé que está la camioneta de Migraciones también, para venir y hacer cualquier tipo de consulta, esos son organismos que por ahí, nosotros que estamos en ANSES y que articulamos con ellos, o que hay trámites que requieren validación de Migraciones, detectamos a veces la complejidad para la gente que tiene que pasar y que ir hasta allá, y bueno, todavía siguen por ahí dando turnos, y pierden todo el día, hay mucha gente en esos organismos, así que bueno, aprovechemos que lo tenemos acá tres días, cualquier inquietud vengan, que para eso están, para darles respuesta, si no lo pueden resolver para explicarles de cómo se trata y cómo se puede hacer el trámite. Claro, exactamente, es importante. Y bueno, la joyita que siempre digo yo, porque en realidad son operativos que funcionan muy bien, está la camioneta de RENAPER, así que siempre lo que tiene que ver con emisión de documentos y pasaportes para ayudar a la oficina de acá, del registro civil, del doctor Ariel Mendoza, que siempre también tiene muchísima gente, bueno, vienen estos operativos que descomprimen mucho y que nuestros vecinos y vecinas pueden también tramitar el documento y el pasaporte, vinieron para tramitar específicamente. Ellos tienen un horario un poquito más largo, van a quedarse hasta las 17, porque en general es una oficina con gran demanda, así que sepan que pueden estar, sobre todo porque, bueno, eso es lo que ayuda, ¿no? Es un horario extendido, entonces por ahí la oficina local está hasta la 1, entonces aquellos que trabajen y no pueden acercarse después de la 1, porque en la plaza van a estar hasta las 17 horas. Exacto, recuerden entonces, hasta las 17 horas van a estar en Plaza San Martín, concentradas todas estas oficinas que acabamos de nombrar, no se pierdan la oportunidad justamente por esto, ¿no? Porque a veces por los horarios laborales o por algún tipo de otro inconveniente no se pueden acercar y hay estas oficinas que tal vez no contamos todavía aquí en nuestra ciudad con ellas, que son, por ejemplo, para tramitar las UBE y migraciones, sí, así que tenganlo muy, pero muy en cuenta, porque es muy importante esto que dice Caro, de que, bueno, a veces uno se va a estudiar o no, pero, bueno, tiene que trasladarse y es muy importante tener las UBE, es un lindo beneficio, así que, nada, tramítenlo, si lo van a necesitar, si ustedes saben que lo van a necesitar, tramítenlo. Nunca sobra, como digo yo. Nunca sobra. Vas a pasear, tenés que usar el subtec capital, un día con tu familia, y siempre se requiere, así que es importante tenerla por diferentes motivos, es una tarjeta de transporte público que se utiliza muchísimo, así que siempre ténganla, porque no cuesta nada, y aprovechando que está acá y que no hay que ir a tramitarla ni nada, por ahí está bueno hacerlo. Y están, además, muy cómodos, hay sillas, están a la sombra. Estamos a la sombra, intentamos, como siempre digo, tratar de traer los menores inconvenientes posibles para los vecinos, tuvimos que cortar la calle San Pablo, Eli, porque, bueno, la realidad es que tenemos que conectar también cables y demás. Déjame agradecer al Padre Mingo que nos abrió, como siempre, muy solicitamente, la Casa del Pueblo de Dios, para que, bueno, hoy es el Día del Municipal, aprovecho para saludar a todos los trabajadores y trabajadoras que hacen tanto por nuestra ciudad, y está la Muni cerrada también, la Municipalidad, así que para acceso a baños y demás para los trabajadores que van a estar todo el día, también el Padre Mingo y la Iglesia nos ha abierto la Casa del Pueblo de Dios, así que, como siempre, un agradecimiento por estar siempre presente en la comunidad. Muy bien, impecable, siempre el Padre Mingo. Pasé todo, también los aviso. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, como siempre, a Mingo Pizón, y gracias, Caro, por este ratito que te tomás con nosotros, es muy importante, así que te agradecemos muchísimo, y nosotros, bueno, primero despediste, nosotros nos vamos a ver en el Pueblo de Dios. No, voy a estar, todos me van a encontrar ahí en la plaza hoy, mañana y pasado, pero por supuesto, como digo, siempre, también están las chicas en la oficina, todos los días, así que, como siempre, los esperamos con las puertas abiertas. Muy bien, nosotros nos vamos a una pequeña pausa y volvemos enseguida. ¡Gracias! ¡Gracias!